Hola, ¿qué tal? Soy Katherine Zúñiga, inicia junio y también en Central Digital les traemos toda la información más importante en el ámbito nacional e internacional, así que comencemos. La Sala Constitucional rechazó de que sea inconstitucional la creación del Parque Nacional de la Isla San Lucas. Quienes presentaron esta acción alegan que faltan estudios para justificar este proyecto, principalmente desde el punto de vista ambiental. En agosto del 2020, el expresidente Carlos Alvarado firmó una ley que lo cambió de Refugio Nacional Vida Silvestre a Parque Nacional Isla San Lucas. Esta isla funcionó como centro penitenciario de 1873 a 1991. En julio, la Gerencia Financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social deberá presentar proyectos exactamente para financiar el nuevo Hospital de Limón a la Junta Directiva de dicha institución. Desde 2018 se aprobó su inclusión en el portafolio de proyectos para centros de salud nuevos. Hasta el momento, el terreno destinado para la construcción de este nuevo hospital está en proceso de expropiación y consiste en un total de 19 hectáreas en el Distrito 4 de Matama Limón. Siempre en el tema de salud, el Ministerio de Salud anunció nuevas medidas para las personas con COVID-19, las cuales establecen que se eliminarán todo lo relacionado con órdenes, así como también no habrá aislamiento para pacientes ambulatorios. Además, la Caja se encargará de las medidas de aislamiento para las personas trabajadoras de salud, así como también se establecen los criterios de regreso de trabajo para las personas trabajadoras de la salud con infección por SARS-CoV-2. Esto, según la Ministra de Salud, Mari Munibe, por el cambio en el comportamiento epidemiológico del país. Además, este miércoles, cerca de las 6 de la tarde, el volcán Rincón de la Vieja volvió a hacer erupción. Esta vez, la columna de material llegó a los 700 metros de altura sobre el cráter. Sin embargo, se descartan daños y afectaciones posterior a la actividad de este volcán. En lo que va del año, las autoridades del Opsicori detectaron 139 erupciones desde inicio de año y en mayo ya llevan 58. Y no se olviden de seguirnos a través de Central Noticias CR en todas nuestras redes sociales para mantenerlos informados de todo lo que sucede en el país y fuera de él. Nos vemos.